¿Cómo están queridos seguidores? Antes de comenzar, quisiera decirles que este video está patrocinado por SKINS MONKEY Skins Monkey es una página super confiable donde van a poder tradear, vender y comprar skins de Counter Strike 2 Usando mi código SHIGO o el link que está en la descripción La página les regalará 5 dólares gratis al tradear su primera skin Y también te dará un bonus extra del 35% por cada depósito que realices Y aparte de todo eso, la página diariamente hace sorteos gratuitos en donde podrás participar y si tienes mucha suerte, ganar alguna skin Como ven, tiene muchos métodos de pago, así que aprovechen Ya saben chicos, código SHIGO Bueno gente, los pongo en contexto de que va el video más o menos Un día agarré, estaba aburrido y dije, hoy tengo ganas de jugar al Counter, ¿no? Pero al Counter Strike 2 Entonces agarré y pum, abrí el Counter Pero vi que algo me habían quitado Me habían quitado el rango de Premiere Que para los que no sepan que es Premiere Básicamente son partidas con un sistema de emparejamientos y rangos competitivos Entre comillas Así que decidí jugar una partida para recuperar mi rango Ya que hace mucho tiempo no jugaba al Counter Strike 2 Y pum, encuentro una partida Pero mientras estábamos en la fase de selección de mapas Al toque me di cuenta que los rivales eran chiteros Y como mi intuición nunca falla Lo que verán a continuación es la clara representación de cómo son las partidas actualmente ahora en Counter Strike 2 Uh, no, ya están todos chiteros Son todos chiteros Son todos chiteros, boludo 25k de los full chiter, boludo Predicción, esta partida va a ser una mierda A ver, voy a ver si conozco a alguien, boludo No, este, mirá, mirá esta cuenta, boludo ¿Qué es esto? Amigos, cuenta nueva y este usuario aún no confirmó su perfil, es obvio que está chiteado, boludo Mi compañero, manito, ¿vos eh esta chiteado? No, más esta chitada Manito, manito, vaya a girar, no vaya a girar Mirale, mirale, mirale MIRA, MIRA, MIRAL, MIRAL MANITO, esta chitado, mira como mueve la cadera Eh, ah, ah Ah, vos esta muy chitado Esa, viera, vamos, vamos, vamos Oh, metí un piroca Dale, dale, dale MIRALO, MIRALO, MIRALO ¡Gane, Otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí como las piernitas! ¡Como mueven las piernitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes cheater! ¡Mato! ¡Está cheatado! ¡Ah, manito! ¡Mira, mira! ¡Está cheatado equipo contrario! ¡Mira! ¡Ah, implantar! ¡Ah, implantar! ¡Equipo contrario está cheatado! ¡Está cheatado! ¡A ver si está cheatado! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está cheatado, manito! ¡Chater! ¡Nah! ¡Está cheatado todo, boludo! ¡Es que yo sabía! Vamos a reportar, vamos a hacer los correctos, gente Este por wallhacking Y este, no, este que le tengo que meter todo, boludo Wallhacking, le tengo que meter a mi compañero también, aimbot y... no sé, todo ¡Está cheatado todo! ¡Bruh! ¡Aaah! 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 No, 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 está re enojado A ver qué va a hacer ahora Vamos a ver la táctica ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Yo lo soy! ¡Es aquel! ¡No importa un carajo! ¡No, no, cagá! ¡La concha de tu hermana, boludo! A ver lo que ve un cheatado, boludo ¡No, a ver! ¡Pará! Mami, me estoy mareando con solo verlo, boludo No sé, amigo ¡Mirá cómo va en el minimapa, boludo! ¡Miren allá del minimapa cómo va! Ya lo mataron Igual lo vamos a perder porque son... tres cheateros contra uno, o sea... ¡Nefasto! Le voy a dropear una buena, eh O sea, mi plan ahora es juntar economía para que el cheatero tenga para sacar, ¿entendés? Acá me van a shutear ¿Qué? ¡Ahí está! Desde la base A ver qué hace ¡Eh! 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 ¿Cómo dio tantos disparos? ¡Activó todo! ¡Mirá, mirá! ¡Se esconde! ¡Eh! ¡Pará! ¡No! Este, este activó todo, ¿oh? El dropa teco teco, mano ¡FOR YOU! No, no la tengo, boludo ¿Dónde mierda está la teco teco? Ah, ya la sacó él Ya, ya, ya se la compró Bueno, lo voy a seguir Yo, yo voy a hacer el cámara Ahí activó todo ¡Activa todo! ¡Dale, gira! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Salté! ¡Vamos! ¡Ay, no veo! ¡Uh! ¡Está! ¡Allá está! ¡Una mía! Yo te distraigo un poquito ¡No lo veo! ¡Uh! ¡Dijos, coño! ¡Naaa! ¡A mí también! ¡A ver! ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Active! ¡Eh! ¡Me pego a mí! ¡Eh! ¿He shuteado esto? ¡Oh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mato a cuatro! ¡No! ¿Qué es este cheat, boludo? ¡Amigo! ¡Es un metrallito a las outpers! ¡Amigo! ¡Disparan de a cinco balas los cheats ahora, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos a reportar al boss! ¡Este! ¡Que está ahí! ¡Denuncien! 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 ¡Denunciar jugador! ¡Está haciendo trampas en un juego! ¡Enviar cuenta de revisión! ¡Eh! ¡Ein hack! ¡Dale! ¡Enviar denuncia! ¡Vamos! ¡Che! ¡Te doy la... ¡Te doy esta! ¡Tiré el AP! ¡Bien! ¡Matalos a todos! ¡Tienes el AP! ¡Una metrallita! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco disparos a la frente! ¡Ay! ¡Cinco disparos a la frente! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Contigo! ¡No! ¡No salí ni para una bosta, boludo! ¡Cheatero encima! ¡Fracasado este, boludo! ¡Ahora pegarle! ¡Vamos a contribuir con la causa! ¡Vení, vení! ¡Usá la mía! ¡Usá la mía! ¡Usá la mía! ¡Ahí toma! ¡Ahí está! ¡Ahí te la di! ¡Vamos! ¡La fe shock allí el ping! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Lo mató! ¡A ver! ¡Ya ganó la ronda con mi arma, boludo! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué hace? ¿Qué hace con mi arma? ¡La tíboron! ¡La mojarna ping se llama! ¡Opa! ¡Uno menos! ¡Un cheatero contra tres cheateros! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Los fracasados! ¡Creadores del juego! ¡Que los jugadores están yendo a la mierda! ¡Entonces bueno! ¡A ver! ¡Vamos a poner las pilas! ¡Vamos a dar un cheat decente! ¿Entendés? ¿Por qué esto está plagado de cheateros? ¡Váyanse al 1.6! ¡Se asegura que hay menos cheaters en el 1.6 que acá en el hot shot este, boludo! ¡Casi! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Tupeo, tupeo, tupeo! ¡Eh! ¡Yay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Acá? ¡Ah! 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 ¡Está para allá, boludo! ¿Dónde mierda vienen las balas, boludo? ¡A ver! ¡No! ¡Murió un cheatero! ¡Qué mierda de juego, boludo! ¡Eh! ¡Yo voy a hacer algo! ¡Quiero matar a uno, por lo menos, boludo! ¡Quiero matarlo a uno! ¡Pero bueno! ¡No me dejan! ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién matar? Voy a matar a uno yo. ¡Aseguro que mato a uno! ¡A uno me voy a llevar! ¡Miren! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a meter un tiro en la frente! ¡Mirá que está sin 4! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo cheater! ¡Que era el cheatero, boludo! ¡No se la vieron venir! ¡No, no, no! ¡Ganamos la partida! ¡Ya está! Estoy en mi prime, boludo. ¡Mato a cheateros! ¡Vamos! ¡Yo activé el cheat también! ¡Mirá! ¡Yo también activé, boludo! ¡Mirá! ¡Estoy cheatero! ¡Qué concha de tu hermana, boludo! ¡No está cheatero! ¡Es calidad! ¡Yo también hago eso! ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Voy a arrollar liga! ¡Por acá no! ¡Porque me caguen a tiro, boludo! ¡¿Qué hace?! ¡Ahí lo mataron a uno! ¡No me maten por favor! ¡No me maten por favor! ¡No me maten! ¡No me maten por favor! ¡Hucha de tu hermana! Amigos, están disparando Estamos jugando contra fantasmas ¿Vaya a ganar o no vaya a ganar, manito? Están cheatando para perder ¡Al manito! ¡Activa todo! ¡Es la última ronda! ¡Es la ronda de tu vida! ¡Dale! ¡Es hoy o nunca! ¡Dale! ¡Te vas a activar para perder! ¡No! ¡Nos le tiró! ¿Qué? ¿Qué puso, boludo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vos se puede! ¡Vos se puede! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡No! ¡Otro tiro en la cabeza! Este jugador es el mejor del mundo, boludo ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Encima de apuntando al suelo! ¡No! ¡Entra mal, manito! ¡Por señor, apuntó! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Dale, dale! ¡No, manito! ¡No, anda cagá! ¡Metieron tres tiros en el culo! ¡Ni para cheatear servicio! ¡Y atrasado en la concha de tu hermana! ¡Raja la mierda, vos! Hay que recalcar algo bueno también esta partida Emparejamiento 10 de 10 Mira, 18k de elo, 25k de elo todo O sea, el emparejamiento y el anti-cheat Van de la mano, ¿no? Y bueno, gente, eso fue todo por hoy Es una lástima que un juego tan hermoso Como el Counter le esté pasando estas cosas Y no hagan nada al respecto ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna vez le pasó que un grupo de hackers Se enfrenten mutuamente En una partida de Premiere como me tocó a mí? Déjenme un comentario, los estaré leyendo Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like Y si desean seguir viendo este tipo de contenido No se olviden de suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Y nada, ya saben Yo soy Gigo Nos vemos hasta la próxima ¡Bye!